La calzadísima Carlita, me ha decidido así Ya pone ganas a este ejercicio Ya me calzamos Va Así lindo Carlita Ahora sí, este es quinto a cuadernos Está más sencillo Con toda la actitud Carlita Ya lo abrimos la semana Ven 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 Con toda la fuerza de línea Cambio 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 Seguido Con tus brazos, tus brazos Suéltate Si no bailo así, dígame que no bailes No lo voy a bajar evaluations Están No 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 Una boda. Pasa que vean eso. La chica. Por más, por más. Alegrita. Bien. Las cuatro veces. Los abuelos. Los abuelos. ¡Cantando! Los abuelos. Los abuelos. ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Va de nuevo, ¿bien? Los genestinos y los brazos se rean ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos! ¡Hey! ¡Dos! Merequito Pecno ¡Hey! Merequito Pecno ¡Hey! ¡Hey! ¡Dos más! ¡Dos! ¡Tienes que quitar! ¡La cadena tiene que quitar! ¡Válenos los brazos! ¡Amor, mis niños! ¡Esto! ¡Vamos, mi cabrón! ¡Cómo vas, mi cabrón! ¡Válenos los brazos sobre siete! ¡Dos más! ¡Vamos, A! ¡Otra más! ¡Vamos a hacerlo seguido! ¡A! ¡Tres! ¡Vamos, dos! ¡Has! ¡Y este y otro ha ganado! ¡Es muy fácil! ¡Tres! ¡A! ¡Five! ¡A! ¡Five! ¡Hey! ¡Cuatro veces! ¡Prepárense para tener un poquito de velocidad! Ahora, la tercera, el abdomen, obviamente los brazos, suéltalo, suéltalo, arpa un arco y sube los brazos, ahora, un niño, a ver mi Gabriela, once, arco. ¡Suscríbete al canal!